Cuando la realidad vuelve a superar a la ficción y el verdadero terror se oculta tras la pantalla. Cuando todo lo que vemos no es tan solo una fantasía de un buen guionista y nos da un golpe que puede hacernos estremecer. The Black Phone, una de las películas del año dentro del género, por fin ha hecho acto de aparición. La cinta dirigida por Scott Derrickson, que ya nos trajo Sinister, nos mete en un viaje temporal hacia la década de los 70, donde conocemos uno de los villanos más perturbadores con los que nos hemos cruzado últimamente, The Grabber, protagonizado por Ethan Hawke. Tras la máscara nos encontramos un psicópata, secuestrador y asesino de niños, el cual consigue su próxima víctima, el pequeño Phinney Shaw, de 13 años. Bien, pues ¿y si os digo que tras este criminal hay un personaje real y el cual fue inspiración y algo más para su concepción? Preparaos para una historia que quizás os haga mirar la película con otros ojos. Bienvenidos a la auténtica pesadilla que se oculta detrás del teléfono negro. Os presento a Kenneth Eugene Parnell. La sinopsis o el argumento de The Black Phone, aunque imagino que lo conocéis, nos sitúa en Colorado, en los años 70, donde un extraño personaje enmascarado secuestra a un niño de 13 años y lo encierra en su sótano. Un sótano en el que un teléfono totalmente roto de repente comienza a sonar. No os cuento mucho más para no haceros spoiler, pero que sepáis que si veis el tráiler vais a conocer cosas que a lo mejor no os gustaría. Lo primero interesante, antes de entrar en detalles, es comentar algo que su director, Derrickson, dijo en una entrevista hace poco. Al ser preguntado por cuánto de verdad existe en la trama de The Black Phone, él expuso, y cito textualmente, crecí en una zona al norte de Denver que era bastante violenta. Mucho acoso escolar, muchas peleas, muchos niños que sangraban todo el tiempo. También fue justo después de que Ted Bundy pasara por Colorado matando gente. Y los asesinatos de Manson acababan de ocurrir. Cuando tenía 8 años, mi amigo de al lado llamó a la puerta de mi casa y me dijo Alguien ha matado a mi madre. La madre de mi amigo, de al lado, fue asesinada. Y había mucha violencia doméstica, incluso en mi propia casa y en la de muchos niños que conocía. Los padres castigaban a los niños de forma mucho más agresiva, por lo que era un lugar, lo dicho, muy violento y aterrador para crecer en muchos sentidos. Y traté de trasladar ese ambiente de forma realista a la película. Un testimonio estremecedor y que, de alguna manera, se guardó en la memoria de Derrickson, sirviéndole como punto de partida para The Blackphone. Pero hay mucho más. Y es que lo que nos cuenta el film tiene muchos paralelismos con el caso de Steven Steiner. El 4 de diciembre de 1972, en California, un niño de 7 años fue abordado y secuestrado de una manera muy similar a como la vemos en el largometraje. El pequeño sería robado por un peligroso delincuente, un maníaco sexual depravado, llamado Kenneth Eugene Parnell, con ayuda de Irving Edward Murphy, un amigo suyo al que reclutó para actos de este tipo. Repartiendo folletos evangélicos a los niños que salían de la escuela, después de preguntar al pequeño Steven si su madre estaría dispuesta a donar algo para la iglesia, este convenció al niño de acercarle en coche a su casa. Obviamente no fue lo que ocurrió. Este le llevó a una alejada cabaña de su propiedad. Allí, durante varios días, Parnell abusó y agredió sexualmente a Steven, diciéndole además que nunca volvería a su casa, ya que sus padres no le querían y le habían pedido a él que se lo quedara, ya que no se podían permitir tener tantos hijos. Pero la historia no acaba tan rápido como nos gustaría. El criminal cambiaría el nombre al niño y le inscribiría en otra escuela, haciéndose pasar por su padre después de mudarse. Durante ocho años, Steven vivió con su secuestrador, siendo violado en varias ocasiones y también siendo preparado para continuar cometiendo otros secuestros. Los cuales, por cierto, fracasaron. Excepto uno, el cual fue perpetrado tanto por el psicópata como por un amigo de Steven. La nueva víctima sería Timmy White, de cinco años. El 1 de marzo de 1980, por la noche, mientras Parnell se encontraba trabajando fuera, Steven decidió escapar haciendo auto-stop junto al pequeño, con la intención de devolverlo a sus padres. Al no encontrar la casa de Timmy, éste decidió acudir a la policía. A la mañana siguiente, Kenneth y Eugene Parnell serían detenidos y acusados de los dos secuestros. Pero lo triste no termina aquí. Y es que a pesar de ser juzgado y encarcelado por secuestro de ambos niños, fue sentenciado a tan solo siete años de prisión, los cuales acabarían convirtiéndose en cinco por buen comportamiento. ¿Y qué pasó después? Pues lo más esperable. En 2003, Kenneth sería de nuevo detenido, esta vez por intentar comprar un niño para abusar de él. Tras esto y sus antecedentes, fue condenado a 25 años de cárcel. En 2008, con 76 años, falleció en un centro médico penitenciario por causas naturales. ¿Y qué fue de Steven, el pequeño protagonista de toda esta historia? Pues bien, después de ser devuelto a su familia y de muchas dificultades para establecerse en ella, por el cambio brusco de vida que suponía todavía para un niño, digamos que no terminó todo demasiado bien. Graves tensiones en la relación con su padre biológico, problemas de bullying en el instituto por haber sido abusado, entre otros factores, hicieron que éste abandonase la escuela, se diese a la bebida, y lo más sorprendente, fue incluso expulsado de su hogar familiar. A pesar de casarse y lograr cierta estabilidad después de esto, dar charlas sobre secuestro y ayudar en grupos con niños víctimas de ello, con 24 años, un accidente de tráfico acabó con su corta y estremecedora vida. ¿Recordáis a Timmy White, el niño de 5 años al que salvó y con el que consiguió escapar de Parnell? En el funeral de Steven, fue portador de su fuéretro. Un triste final para una triste historia que es mucho más oscura, siniestra y dura que la película. Sin ningún elemento sobrenatural, pero mucho más terrorífica. Sin dudas el largometraje es de lo mejor que nos ha dejado el género de lo que llevamos de año. En cierta manera, digamos que algo más amable que la cruel realidad de la que está influenciada, ya que aquí aparecen elementos de fantasía, fantasmas, y somos testigos de circunstancias que se alejan de lo que os acabo de contar. Aquí, en la realidad, el teléfono negro puede tener otro significado. Quizás Steven fue esa especie de voz en el teléfono para conseguir que Timmy escapase. Lo que está claro, y es lo verdaderamente perturbador, es que el mundo da mucho miedo. Más que cualquier película de horror. ¿Habéis visto The Black Phone? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis de la historia que acabáis de escuchar? ¿La conocíais? Dejadme ya lo que queráis en la caja de comentarios, un buen like si os ha molado el vídeo, y suscribíos para no perderos nada, amantes del horror. Y gracias a los mecenas de Patreon por su apoyo brutal día a día. Sois una parte muy importante de todo esto. Si queréis uniros a ellos, echad un vistazo al link de la descripción. Nos vemos en la próxima, gente. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho 14. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!